Por un lado, bueno, llegamos a 30 años de democracia, que es importante. Hoy tuve la suerte y la satisfacción de que asuma a mi hijo como concejal, pero también, es decir, el momento que vive el país difícil, nosotros tenemos que trabajar mucho, redoblar esfuerzos para dar certidumbre. Y bueno, creo que un poco la responsabilidad de todos los dirigentes en este momento es tener la cabeza fría, trabajar mucho y, bueno, y bregar, porque la gente pueda tener un fin de año en paz y una calidad de vida mejor. Me parece que el pueblo se expresó el 27 de octubre, me parece que eligió bien, dado que el gobierno municipal ha trabajado muchísimo estos dos primeros años y se había reflejado en el voto, así que contento por ese lado. Y después los concejales nuevos, desearles el mejor de los éxitos, el mejor de los trabajos y que trabajen a conciencia, fundamentalmente, están trabajando por el pueblo de San Fernando, que fue quien los eligió y quien los votó. Yo estuve todo este año y medio de gestión, año y ocho meses, en la parte ejecutiva, en la Secretaría General, conociendo cada área, y la idea era tener la voz del municipio, de alguien que esté vinculado a todas las áreas dentro del Consejo, y bueno, y la verdad que para mí fue un honor asumir hoy como concejal electo y como desafío voy a dejar lo mejor de mí, me voy a romper el lomo para poder representar tan fuerte acompañamiento que hubo, que fue histórico en San Fernando, y ese acompañamiento histórico se merece que deje todo para hacer lo mejor posible. Yo creo que en los 30 años de democracia, si uno en la balanza toma las cosas positivas negativas, realmente tenemos mucho de positivo, ¿no? A mí en estos 30 años, si ustedes me dicen algo para rescatar, yo creo que todo el tema de los derechos humanos, hoy seguro que la Argentina nunca va a volver atrás. Y bueno, un hecho como el que sucede ahora, donde una fuerza que lleva armas, es decir, con razón o sin razón, es decir, se autocuartela y da una imagen de poder, realmente le hace muy mal a la democracia, y yo creo que todas las fuerzas policiales tienen que reflexionar, por más que haya equivocaciones de la clase política.